hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de nuevo de millones un negocio donde se pueden ganar o se puede ganar se podría ganar rublos en automático mediante la minería en la nube pero que la página ha ido dando unos tumbos ha ido cambiando de dominio se ha ido cambiando alguna de sus políticas a la hora de retirar y al final me ha llevado me ha forzado a dejar de trabajar este negocio dejar principalmente de recomendarlo no perder no perder el tiempo con una página en la cual al final de un día para otro puede cambiar dominio puede cerrar porque ya está dando unos síntomas ya está dando unos síntomas bastante preocupantes y la página por lo dicho ya la tercera o cuarta vez que cambia de dominio sigue luego funcionando de la misma forma pero en este caso es un problema que debemos de evitar cuando una página empieza a hacer movimientos extraños lo mejor es intentar retirarlo si no podéis no dejéis no perdáis más tiempo en este negocio y lo dicho en desde aquí lo digo la página ha sido funcionando aquí la tenéis se ha cambiado de dominio función igual puede reclamar aquí igual y le puedes dar aquí a cualquiera de las opciones que va a funcionar pero yo mira tengo aquí 332 rublos pero no me deja retirar porque cambiaron las políticas y ahora requieren una serie de requisitos para poder retirar como puede ser invertir o que tenga referidos que hagan inversiones con lo cual es un sistema en el que ahora es más complicado poder retirar ganancias que pagan no sé exactamente si haga por lo puedo comprobarlo por el motivo que esté explicando y eso lo de yo cuando pasan estas cosas cambiamos a otro tipo de negocios si queréis seguir si queréis seguir ganando rubles tenemos tres negocios que estamos trabajando actualmente se tratan de multi books x th y para mí la mejor de todas con diferencia de hacer fast donde como podéis estar viendo ya llevamos unos cuantos pagos y no los enseñó aquí en botón de retirar le damos a historia y tenemos pues un pago 234 pagos de 100 rublos es decir unos 400 rublos más 300 en nuestro balance con lo cual estáis viendo que es una página la cual descargando una extensión en el navegador que la tenéis aquí arriba podemos recibir anuncios mediante banners o pestañas que se van a abrir con no va con anuncios páginas rusas y sin enterarte vas a ir sumando todos los días de entre todos 34 rublos sin ningún tipo de problema lo dicho hay alternativas siempre y no hay que centrarse en uno o uno o dos o será un poco en negocios y diversificar un poco en las páginas en las que trabajamos porque al final nada está asegurado al cien por cien tenemos muchos páginas trabajamos de ya tenemos un montón de negocios muchos de ellos a lo largo de este tiempo que llevamos en línea las hemos ido eliminando por diferentes motivos unos han ido se han cerrado pues por motivos digamos explicados nos han dado margen para poder retirar y otros directamente un día para otro han cerrado es decir hemos visto un poco de todo pero lo dicho siempre que veáis síntomas raros intentar retirar si no podéis retirar dejar de perder el tiempo pasar a otras a otras páginas y no hay que dicho hay que diversificar un poco en el tipo de páginas es decir trabajas en páginas de encuestas pues tener varias páginas de cuentas a las que trabajes ptc es lo mismo fauces igualmente igual que cuando retiramos a un cualquier tipo de negocio en cualquier monedero hay de diversificar los pagos y las ganancias para un poco cubrir las espaldas de que puede haber un problema en el futuro y no perder todo de una si centramos todas nuestras ganancias en una única plataforma he dicho la información es esta os recomiendo multi books este a ser y muy muy recomendable de hacer past son páginas en las que sin ningún tipo de inversión vais a poder generar rublos y negocios que os dan la posibilidad de empezar a capitalizar os con esta página en ese tipo de páginas porque las páginas de rublos las páginas rusas las los pagos suelen ser mínimos entre uno o dos rublos que es decir 1 2 3 céntimos de mínimo de pago es una cosa que es muy muy asequible para cualquier usuario y pagos instantáneos a través de payers es decir que como mucho pueden tardar unos pocos segundos en recibirlos en vuestra cuenta lo dicho desde aquí nos despedimos espero que os ha ayudado toda esta información que trabajar en las páginas que estoy recomendando y además investigar también os recomiendo os animo a investigar nuevos negocios si quieres hacer alguna recomendación puedes hacerla aquí en los comentarios y desde aquí desde llena tus bolsillos nos vamos despidiendo les recuerdo que tenemos llena tus bolsillos puntocom página donde tenemos artículos como el día de hoy noticias novedades nuevas páginas que hemos añadido recomendando pruebas de pago enseñando para que puedes ver las negocios que están funcionando y que están pagando guías tutoriales y tenemos aquí negocios para tu país un buscador online gratis donde pinchas en la bandera de tu país y se abrirá una lista de negocios en los que puedes registrarte sin límites ni limitaciones con lo cual tienes una información muy útil y muy válida pinchando en esos artículos nada desde aquí ya me despido suscríbete a este canal para más vídeos como el de hoy y darle a la campana para que te notifiquen cuando vamos a publicar no contenido todo esto sin ningún coste totalmente gratis nos vamos viendo en llena tus bolsillos en más vídeos como el de hoy adiós